Autoridades del Ministerio de Salud realizaron una visita a dos puestos médicos y al Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Arguello, con el propósito de realizar una evaluación de los problemas respiratorios en el Departamento de León, debido a las fuertes tolvaneras registradas en los últimos días. Por orientación del compañero presidente y la compañera Rosario, hemos venido a hacer una primera evaluación desde el nivel central, porque los compañeros actuaron desde el primer día con brigada y vieron la situación desde el momento que se da la tolvanera, ¿verdad? Pero nosotros esperamos que en estos días es cuando va a comenzar a presentarse los cuadros. La recomendación que hemos dado a los compañeros médicos que están en las unidades de salud, tanto de atención primaria, van a sufrir consecuencias del polvo, pero también tenemos que protegerlos del calor, entonces es parte de lo que tenemos que evaluar. Una vez que comenzó el proceso respiratorio, hay que vigilar que el niño continúe tomando su líquido. Hasta el momento son pocos los casos que se han registrado por problemas respiratorios en el occidente del país. Los padres de familia han acatado las recomendaciones brindadas por el área de salud. Para el polvo, bueno, lo que hice, cojado un pañal y se nos pusieron a la nariz, un trapito húmedo, un trapito húmedo con sal y así lo tuve con trapito húmedo para que nos pusieran más mal. Los pacientes le han afectado porque se ha ocurrido con mucho viento, entonces eso es lo que le da gripe a ella. Hoy amaneció que todo esto se le hundía y ahí todo el pulvazo del fin de semana, eso le afectó. Él ya andaba con tos, pero hoy amaneció peor. El gobierno, preocupado por el bienestar de las familias, continuará brindando asistencia a los pequeños, quienes son los más afectados por las tolvaneras. Asimismo, el sistema de salud se encuentra en alerta ante estos problemas respiratorios. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.